Iluminación. Chicos, ¿en LATAM no tenéis para luces? ¿Qué es esto? Cabinas feas, iluminación fea, equipaciones feas. Gente, esta liga es una porquería. Bendita Kings League España. Menos mal que en España utilizamos bien el oro. ¡Pegar al arco! ¡Ay, qué cojo! ¡El primer gol de la historia de estos muertos! ¡Qué mierda de comentaristas y de iluminación! Y soy de LATAM, prefiero a la de... ¡Uuah! ¡Uuah! Pues vamos a ver a estos muertos, a estos cojos. ¿Qué tal juegan estos muertazos? La Liga B, bienvenidos a la Liga B. Vamos a ver a estos muertazos. Claro, después de ver a la mostoleta ganar 6-0, estos van a parecer unos cojos que flipan. Va a ser increíble, güey. Aquí van a decir, güey, Homero. Van a decir palabras raras, gente. Van a decir, Homero. Güey. Chingas a tu puta madre. Club de cuervos mejor que mostoles. ¡No me empecéis a tocar la polla! Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si hay algún equipo que le pueda meter un gol al Real Madrid. Vaya muertos. El que descienda aquí se va a la Liga de Ambrientino. Bueno, es que mi chat puede ser muy duro con una Liga del Atam. Puede ser muy duro el chat, ¿eh? Cuando pierdan un partido, se quedan sin comer. Voy a dejar los comentarios. ¿Queréis que dejemos las donaciones? Las voy a dejar, las voy a dejar. Dejo las donaciones hoy. Puede ser muy divertido. Las camisetas, chicos. Son una puta mierda. Las camisetas son una auténtica basura. Son una basura. No se salva casi ninguna. Todas las camisetas son terribles. Terribles. La copa camisetas, vamos ganando. La de los chamos. Pues bueno, tiene ahí ese toque venezolano que no está mal. Pero de las mangas que tienen. Son terribles. Son terribles. ¿Hay alguna que os guste? Soy de la TAM, pero mi equipo es Ultimate Monster. ¡Claro, Oscar! ¡Claro! Bueno, bueno, bueno. Es por ti unas apuestas. Aquí en la TAM os la pela todo. Os la pela todo en la TAM. West Santos, el mejor equipo. El único equipo que no le tiene miedo ni a... Vale, pues nada. West Santos es el mejor equipo. Y no lo has visto jugar ni un minuto. Pues nada, son los mejores. Venga. Gente, entiendo que le tengáis cariño a algún equipo de la Liga B. De la segunda división de la Kings League. ¿Vale? De esa Liga. Soy de la TAM, pero mi equipo es puro pinche pillo. Josué, eso no da risa. Eso no da risa. Que hay marito. Hoy se come con los bits que vas a recibir. Con eso dicho, arriba aniquiladores, bíceps, flexionados y moscores. Bueno, aniquiladores y moscores. Bueno, venga, te lo compro, te lo compro. ¿Van a encender las luces en esta ligucha o no van a encender las luces? ¿Estas son las luces? Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. En México tenemos equipos que son propiedad de una casa de apuestas. Nos la pela. A vosotros os la pela, ¿no? Os la pela, ¿no? Que la gente se arruine con las apuestas. Vale. Móstoles Mayor que... ¿Os han llamado? Xavi desde España os llama a la Liga de Hambrientos. ¿Qué os parece? Yo lo estaba llamando a la Liga B. Me parece que la Liga B o la Liga de los Homero era menos irrespetuoso. Pero Liga de Hambrientos o Liga Sin Oro me gusta. No, no, Liga de Hambrientos me gusta. No, no, no. Liga de Hambrientos está muy feo. Me falta luz. Me falta luz. Me falta un poquito de luz. No se ve nada. Iluminación. Chicos, en la TAM no tenéis para luces. ¿Qué es esto? Cabinas feas. Iluminación fea. Equipaciones feas. Gente, esta Liga es una porquería. Bendita Kings League España. Menos mal que en España utilizamos bien el oro. Copa audio. Copa iluminación. Copa camisetas. Copa fútbol. Ahora lo vais a ver. Dudo mucho que sean mejores que de la Bella, de la Mata, Christian Huón y compañía. En la TAM hacemos apuestas ya que no le tenemos que dar la mitad de sueldo a Hacienda. ¿Me domó? Ahí me ha domao. Me domó. Gente, admito la domada. Yo le tengo que dar la mitad de dinero a Hacienda. Eso es verdad. No tengo para hacer apuestas porque Hacienda me quita la mitad de dinero. Me acaban de domar. Me acaban de domar. O sea, yo soy objetivo, gente. Sabéis que soy un llorón. Todo el día con las excusas. Pero me domaron. Es más grande la People's League que la King's League América. Uy, ahí te has canteado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, no. No, banco. ¿Esto qué es la WWE? ¡Sí, no han desbloqueado a los jugadores! Cuervos. Cuervos. Pero si esto es el club es pro. No tiene la cara hecha. Y la música épica. Ahí lo tenemos, mi queridísimo Marcos. El día de hoy ya están ingresando. ¿Dónde está el chan, 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 nananán, chan, chan? Soy de la TAM, pero apoyo al equipo del Estreamer de FIFA más grande del mundo. Grande Castro y los Aliens. ¿Cómo, Edwin? ¿Cómo has dicho? Comienza la Liga B, chicos. La segunda división. La Liga de los Muertos. Vale, se saben las normas. Público detrás de la grada de la portería. Vale, eso mola. Música. Corta. ¡Ay, qué cojo! ¡Ay, el primer gol de la historia de estos muertos! ¡Qué mierda de comentaristas y de iluminación! Y soy de la TAM, prefiero a la de España. ¡Uuajajaja! ¡Uuajajaja! ¡Ya, ja, ja! La Liga de los Muertos empezó. ¡No hay portero! Ese sí es el porte de un buen arbitraje. No como los barrigones que están en España que se parecen a Omer. ¡Fuera! ¡Sequedercos para los Atlánticos del Caribe! Marlon, ese audio es más malo que el de tu primer vídeo de YouTube de cómo hacer regates en el PES. Tienen que mejorar el micro del comentarista, ¿no? Se escucha como el orto. A ver. Yo creo que Wes Cole y Juan Guarnizo no se llevan muy bien. ¡Graciasador! Sí, hay que pagar la luz. ¡Oh! ¡Qué parada de Víctor Vidal! ¡Falso! ¡Ojo a los presidentes sin luz! ¡Paguen la luz! Oye, por favor, Piqué. ¡Paga la puta luz! ¡Seguimos sin goles! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué penaltazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya penaltazo! Bueno, como no pide penalti, me voy. ¡Amarillo! ¡Gente, el primer gol de la Liga B va a ser un penalti de mierda! ¡Ojo! ¡No te preocupéis que eso lo tienen pendiente ya! ¡Ahí está Tarzán en la portería para intentar parar la cámara que se mueve! ¡El primer gol de esta ligucha va a ser un terrible gol de penalti! ¡La cámara que está temblando como en el FIFA! ¡Y el gol! ¡Chico, por favor! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡No te preocupéis! ¡Todo un asesino del gol! ¡Literalmente! ¡No te preocupéis! ¡En el pie! ¡Pero quiero tirar! ¡Pero si ya han visto nuestra liga! ¡Mario, tema de cámaras! ¡No se ve muy oscura la imagen y con poca calidad! ¡Mentira, soy español! ¡Sino no donar a jefe! ¡Uh! ¡Os ha llamado pobres! ¡Os ha llamado pobres! ¡La rematada llegó! ¡Sí, claro! ¡Le hago la intro para su vídeo, no te jode! ¡Uy, uy! ¡Muy bien! Si esto va a shotouts, me estoy empezando a preguntar. ¿Había un draft en esta mierda? ¿Cómo de muertazos? Mira, español, un toro, güey. Mira, español, un toro. Américas. No sabes si se están jugando la vida. Camis, que tiene la oportunidad de marcar, David con la diestra. ¡Fuera! Nos irí, recuerdos. Está capturando imagen, el hijo de la grandésima. ¡Ay, ay, ay, ay! Paró Ricardo, de 1K. Por con los pies que Víctor. Mira el golazo que iba a meter en una final. Además, Pio no le ganaría ni a los que no entraron al draft. ¡Sal, coño! ¡Sal! ¡Muelto! Por favor, por favor, por favor. Mi primo el ciego es Cristiano Ronaldo al lado de estos muertos. ¿Cómo que campeón? Cojos del Caribe se llevan dos puntos y Club de Cojos un puntito. ¿Cómo que te llevan dos puntos y Club de Cojos un punto? ¡Gracias!